Newell's Old Boys piensa en grande, y uno de los enormes proyectos del popular Club Rosarino es remodelar y ampliar su estadio, el coloso Marcelo Bielsa. Recientemente, dieron inicio las obras de remodelación. Bienvenidos al futuro en el corazón de la ciudad, anunció el Club Rojinegro, con un video que muestra cómo quedaría el estadio totalmente techado, y con lujosos detalles, dignos de un escenario de primer mundo. El renovado estadio presenta una serie de mejoras y ampliaciones que transformarán la experiencia para jugadores, medios de comunicación y espectadores. La tribuna alta norte será ampliada con nuevos accesos independientes, mientras que los nuevos palcos en la zona oeste ofrecerán vistas exclusivas y servicios diferenciales en cuatro niveles modulares, mientras que la iluminación LED de campo y ornamental realza la visibilidad y estética del estadio. Dos megapantallas colosales interiores mejorarán la visualización de los eventos, complementadas por un nuevo sector de prensa, cabinas de transmisión y una sala de conferencias. Los vestuarios deportivos contarán con una salida compartida al campo de juego, facilitando el acceso y la operación durante los partidos. El edificio oeste se destaca por su acceso público independiente y la incorporación de una nueva tienda Newwell's, un bar temático, un museo deportivo y un salón de eventos con restaurante. Un estacionamiento subterráneo optimiza la funcionalidad institucional, mientras que el polideportivo y gimnasio, equipados con áreas de atención y diagnóstico médico deportivo y servicio de kinesiología, garantizan el máximo cuidado para los atletas. Los pisos isolados interiores y exteriores se integran armónicamente con el entorno, complementados con equipamientos modernos y una iluminación eficiente que mejora la experiencia en el estadio y sus alrededores. Estas mejoras representan un gran avance en la infraestructura, asegurando que el estadio sea un lugar de primer nivel tanto para el deporte como para el entretenimiento. Contemplando las posibilidades económico-financieras del club y con el objetivo de poder llegar a la concreción total de las obras, se definieron una serie de etapas que se detallan a continuación y que en caso de llevarse a cabo por completo, demandaría una cifra superior a los 14 millones de dólares. La primera etapa constará de la remodelación de la Tribuna Alta Norte y los accesos independientes a Tribunas Norte-Alta y Norte-Baja. La etapa 2 constará de la construcción del Polideportivo Norte y de los vestuarios deportivos del sector este. La etapa 3 llevará la construcción del nuevo ingreso oeste, el edificio oeste, los palcos oeste, la cubierta del sector oeste y el estacionamiento subterráneo. La cuarta y última etapa llevará el completamiento de la cubierta liviana en la totalidad del perímetro, la iluminación del estadio, los pisos, solados y equipamientos exteriores. Llegó el primer módulo de gradas, se realizó el montaje correspondiente y ya se puede observar, desde todos los puntos del Coloso, cómo asoma la nueva tribuna. Fue lo último que se pudo leer sobre el estadio en las redes sociales del club. ¿Crees que se logren concretar las cuatro etapas de esta remodelación? Si te gustó el video no olvides suscribirte.